¿Qué tal amigo de Hoy Influyo? ¿Cómo estás? Perdonar sin olvidar. Recuerdo que tenía un amigo en la universidad que solía usar esta frase, ¿no? Yo perdono siempre, pero no olvido. Entonces teníamos largas discusiones diciendo, yo le decía, bueno, ¿de qué te sirve andar cargando como una especie de bolsita de veneno en tus vísceras y andar rumiando tus rencores, resentimientos y acabas odiando y teniendo la aversión a ciertas personas? O sea, eso no es realmente perdonar. Por asociación de ideas me venía el recuerdo de un sacerdote que me contaba una anécdota ficción que decía que una persona murió y se enfrentó al juicio particular de Dios que todos vamos a pasar por ahí y que se adelantó esta alma a decirle, Dios mío, perdóname porque te fallé en esto y en aquello y en lo otro. De verdad que estoy muy apenado. Y el Señor le respondió, no sé de qué me hablas, no te entiendo. ¿De esto ya te arrepentiste, te confesaste en la tierra? Sí, varias veces. Ah, por eso no, no me acuerdo nada de eso. Es decir, Dios perdona siempre. Pues si nosotros tenemos como modelo a Jesucristo también hemos de perdonar verdaderamente pues porque eso la persona la hace ser más humana. Si nos molesta algún detalle de los demás hay que pensar primero, a ver, cuánta paciencia y caridad no me han tenido conmigo desde que era niño, joven, adolescente, más grande y me han aguantado todos mis errores y equivocaciones. Entonces, ¿cómo yo no voy a tener entrañas para perdonar realmente? O sea que este tema parece pequeño pero es muy importante en la convivencia comenzando desde la familia y el trabajo porque es muy importante el saber perdonar y olvidar de todo corazón. Para ello influyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!